Una vez que tengo mi equipo lleno de agua y ya lo he encendido, ya está listo para trabajar. Presiono el botón de Enter, el menú de cavitación. El menú de cavitación cuenta con el icono de tiempo, selecciono y puedo subir o bajar. El tipo de intensidad, subo, como que voy a trabajar, a 6, intensidad 6. Y el tipo de onda, que me va a marcar onda continua, alterna o la primera onda fija, que puede ser grasa dura, grasa mixta o blanda. Una vez que yo tengo trabajado, voy a indicar el botón de Ensen, y este es el menú. Si uno lo hacía bastante antes, si se acercas a partir del video, más y más, es muy fuerte. Este cavitación es el solo conductor, viene con los brazos para sujetar los manerales para hacer un mejor arranque. Una vez que termino mi sesión de cavitación, yo voy a pausar mi equipo y restablezco los valores. Tengo radiofrecuencia, radiofrecuencia, voy a marcar la intensidad que quiero trabajar, voy a empezar en 4 porque es bastante fuerte. El tiempo, y una vez que lo tengo programado, doy botón de Iniciar. Es este maneral, de igual forma, viene con los manerales de apoyo para un mejor arrastre y manejo del mismo cabezal. Se empieza a poner caliente, hay que tener cuidado, es importante ir de menos a más para evitar que maduras en tu paciente. Este se utiliza con gel conductor, gel reafirmante, tonificante o incluso con algunos aceites. Una vez que termino mi sesión de radiofrecuencia, restablezco los valores y regreso a mi menú. Crio lipólisis, maneral, medio, que hace pequeño. Selecciono tiempo, si lo quiero manejar 30, va a ser el tiempo que va a estar interesado. La intensidad, yo voy a manejar una intensidad 4, esta es la intensidad de succión que me va a dar el cabezal. Lo pongo a trabajar y el equipo va a empezar a succionar, más sin embargo, en la parte de aquí nos vamos a encontrar el tiempo de vacío y recuperación que nos va a marcar interno. Aquí lo tenemos en el mínimo. Si yo lo selecciono 1, 2, 1.5, va a darme un plus a mi succión porque va a ser aparte de la succión de crio lipólisis, el drenado. Lo pongo aquí, nos estamos indicando que está trabajando correctamente. Es la misma operación para el otro cabezal. Una vez que yo lo dejo de trabajar, hay que colocarlo correctamente bien, restablezco los valores iniciales y regreso. Cabezal grande, igual tiempo, la intensidad que yo quiero trabajar en equipo, lo pongo a funcionar. Este es ideal para vientre. Y de la misma forma, aquí nos marca que está trabajando el tiempo de relajación y el evacuo. Esa es una terapia alterna para hacernos un drenado de la grasa que estamos congelando o del tejido adiposo. Si yo lo quiero más intenso, lo voy a cambiar. Subimos el tiempo de relajamiento o de recuperación a 1.5, como te puedes dar cuenta. Y cambio. Nuestra crio lipólisis, tanto la chica como la grande, se tiene que poner en la piel sobre la membrana de crio lipólisis. Hay mucha gente que comenta que con glicerina o con gases con glicerina no se la recomiendo por la vida de los cabezales. Se pueden llegar a dañar o secar. Cuidados generales de mi equipo. Una vez que yo termino, siempre hay que pausarlo y regresarlo a los valores iniciales. Limpiar con toquitas desinfectantes casi secas. Tener tu equipo conectado a un regulador de voltaje. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias.